de tórax, vamos a hablar de los patrones radiológicos asociados a las neumonías. Los puntos de los que hablaré serán los que tenéis aquí, hablaremos de generalidad de los principales patrones radiológicos que nos podemos encontrar, de la clasificación que podemos hacer de estas y sobre todo de las características diferenciales que vamos a tener en base a los diferentes causales. Tengo que saber de qué hablamos cuando hablamos de neumonía. La neumonía es una infección paréntema pulmonar y de la vía aérea distal, pero los alveolos del pulmón lo que van a hacer es llenarse de microorganismos, de fluido y de células inflamatorias y por tanto para diagnóstico de enfermedad va a pasar en la clínica respiratoria del tracto respiratorio inferior del paciente y sobre todo del hallazgo de una nueva condición en la radiografía de tórax. La consolidación al final lo que va a hacer es un foco radiológico que a veces puede tener los bronquios. Entonces lo que vamos a ver es el signo del broncogramo y puede ser de un pulmón, de un lóbulo o de un segmento y las feteologías de la neumonía pueden ser muy diferentes. Es importante que mascamos la neumonía y que sepamos tratarla y diagnosticarla porque la OMS se estima que más o menos en torno a 3,5 de pacientes fallecen al año por esta causa. Es la graciosa más importante y por tanto no solamente es importante diagnosticarla y también prevenirla y reducir el número de ingresos por los costes económicos que van. Ya entrando un poco más en profundidad, la transmisión que tenemos de las neumonías son estas tres que vemos aquí. La primera de todas es una vía de madrugina que se produce cuando tenemos un infeccioso a nivel extrapulmonar. Lo más frecuente es en las endocarditis o bien en las troflevitis sépticas. Lo que vamos a ver es que a través de los vasos sanguíneos la infección va a llegar al pulmón y a través del pulmón se va a ir diseminando a través de los vasos pulmones. Siempre la vascularización de la vis es mayor en la vis. Por eso el patrón infeccioso, el patrón en la radiografía de toras lo vamos a localizar más en estos sitios, en la mitad del pulmón. Es bastante frecuente como en esta radiografía, como veis con las flechas en rojo, que podamos ver los módulos bilaterales que en muchas ocasiones se van a cavilizar. La otra es la propagación directa, es decir, cuando hay una infección en un área vecina al foco extrapulmonar, esta forma de neumonía va a adoptar en la radiografía la forma de un acceso, como en la figura y como vemos aquí en el escáner de tórax. Y la última, que es la más frecuente, es la vía tracheobronquial. Como todos sabemos, nosotros, vamos, el organismo es el árbol tracheobronquial, que es estéril y que tiene diferente defensa para las infecciones, como son el cierre de la glotis, la tos, el mucociliar, etcétera, etcétera. Es decir, que la infección lo que va a producir es una alteración en los organismos que tenemos, ya sea en la nariz, en la faringe, en la tráquea. Lo que vamos a hacer es que cuando hay alteración de algún tipo de infección se produce la infección a nivel del pulmón. Este mecanismo va a tener, sobre todo en la radiografía de tórax, tres patrones básicos, que es la neumonía alobat, la glotronconeumonía y la neumonía intersticial, que ahora vamos a ir viendo con más detalle. El mecanismo o el patrón radiológico que podemos encontrar es el de la neumonía alveolar o alveolar. En esta neumonía el mecanismo inflamatorio se produce porque hay una cantidad muy abundante de edema, es decir, mucho líquido y pocas células. Entonces, lo que se va a producir es una diseminación de la infección de los poros de con o los canales del pulmón. Esto es lo que va a aumentar de una sino a otra propagando los microorganismos. Este proceso no lo vamos a ver en focos diferentes del pulmón, sino que es una infección confluente del parenquima pulmonar, afectado generalmente por la pleura y por las tisuras. En este tipo de infección, como se llenan de líquido y de zulas inflamatorias, es el signo de broncograma aéreo que hablábamos en la anterior videoconferencia. Este signo se va a producir, tenemos los bronquios con la densidad aire y al lado vamos a tener alveolos que están llenos de líquido y por tanto con una densidad de agua. Los agentes causales más frecuentes en estas neumonías son la neumonía. Aquí vamos a ver diferentes ejemplos. Este sería una neumonía que, si os acordáis también de la otra videoconferencia, hablábamos que la cisura menor del pulmón derecho lo que hace es diferenciar el lóbulo superior del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Por tanto, aquí veríamos por encima de la cisura un aumento de densidad que sería una neumonía. En este caso estaría provocado por el estretococoneumonía. Y si tuviéramos que decir dónde está localizado, sería eso, en el lóbulo inferior por la cisura menor. Este sería otro ejemplo, que aquí lo que vemos es un aumento de densidad de prácticamente todo el pulmón izquierdo y vemos además que tiene broncograma como nos señala la flechita verde. Lo que vemos además es que la infección está muy bien delimitada por la cisura mayor, que esto lo vemos en el lateral, por lo que decíamos de que este tipo de neumonía siempre están localizadas por las cisuras. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso el infiltrado, lo localizamos haciendo el signo de la silueta con el borde del hemidiafragma derecho y además también con el broncograma aéreo. Por lo tanto, este sería una neumonía en el lóbulo inferior derecho. El segundo patrón radiológico que nos podemos encontrar es el de la neumonía amutovar o la bronconeumonía. Este patrón inflamatorio es diferente al de la neumonía amutovar. Aquí lo que vamos a tener es una cantidad muy abundante de polimorfos nucleares, o sea, de leucocitos sobre todo, y mucho menos de líquido. Entonces, aquí lo que va a pasar es que la lesión se localiza a nivel inicial en el epitelio bronquial y en el bronquiolar. Y los leucocitos lo que van a hacer es limitar la eliminación de los microorganismos y van a originar una forma de distribución localizada y que normalmente tiene una mayor afectación a nivel distal. Esta reacción inflamatoria normalmente lo que va a producir es unas opacidades que son parcheadas porque es donde está localizado digamos la infección y donde los leucocitos lo mantienen, pero va a alternar con áreas de pulmón que son normales, es decir, va a ser como un patrón parcheado y que muchas veces lo que vamos a ver son los nódulos peribronquiales y centrilóbuluillares. En este caso, los agentes etiológicos más frecuentes son el estacidococoaureos, el micoplasma, neumonía y el anófilos influencia. Aquí tendríamos un ejemplo del intesticio del pulmón y aquí lo que veríamos sería lo que es el intesticio peribroncovascular. Cuando nos referimos a que este tipo de neumonía da consolidaciones que pueden ser parcheadas, lo que nos referimos es que lo que se consigue es que se mantengan en los lobulillos pulmonares secundarios. Por eso muchas veces vemos las consolidaciones a nivel de diferentes pulmones, pero no una zona entera con la neumonía lobal. Este sería un ejemplo. Aquí lo que vemos son donde nos señalan las flechas diferentes que tienen pobre definición porque muchas veces están mal delimitadas y tienen pues un algodonoso. Aquí lo que vemos es que están dispersos por ambos campos. Este sería otro ejemplo. Aquí lo que veríamos serían las opacidades que son más de predominio en los lobulos inferiores. Y este sería otro ejemplo en el que no se vería tanta opacidad. Aquí son los nódulos peribronquiales que podemos ver por aquí y por aquí y por aquí. Y este sería también en ambos pulmones. Un radiológico que nos fue el de la neumonía intestinal. Aquí el edema y el infiltrado celular no va a ser alveolo sino que va a ser más a nivel del tejido intestinal. Entonces aquí lo que vamos a ver va a ser engrosamientos peribronquiales con opacidades reticulares mal definidas que son localizadas o difusas y que traducen la afectación del intersticio. Los etiológicos más frecuentes son los virus. El micoplasma neumonía también puede dar este tipo de patrón en pacientes con VIH. Un ejemplo del micoplasma. Aquí podemos ver cómo vemos la opacidad que es una opacidad más bien redondeada y que tiene un borde mal definido. Y si nos vamos al escáner lo que vemos sobre todo aquí es el vidrio del lustrado que sería un poco lo típico de este tipo de neumonía intersticial. Aquí tenemos un patrón intersticial también causado por el micoplasma que es más de nuevo porque aquí lo que vemos más es un patrón reticular más que las opacidades y vemos que va hacia la periferia y que es bilateral. En cuanto a las neumonías podemos clasificarlas atendiendo a diferentes factores. Podemos clasificarlas según el huésped, según el paciente. Puede ser un paciente sano o puede ser un paciente que tenga un riesgo elevado. También podemos clasificar en función del ámbito de adquisición de la neumonía. Puede ser una neumonía adquirida en la comunidad o puede ser una neumonía hospitalaria o una neumonía. Además, ya sabéis que se pueden diferenciar según la clínica y el patrón radiológico en una neumonía típica y atípica. Bien como veremos por la anatomía biológica. Lo primero de todo, si hablamos del ámbito de adquisición, en esta tabla podemos ver los férmenes que son más importantes en cada uno de los ámbitos. En las neumonías o comiales, las neumonías que se producen en el proceso inflamatorio pulmonar en el momento del ingreso hospitalario y que se desarrollan tras más de 40 días. En función de cuándo se desarrolla, se pueden diferenciar en neumonías nosocomiales de inicio precoz cuando se producen antes de los cuatro días o bien neumonías nosocomiales de origen tardío cuando hayan pasado más de esos cuatro días. Luego, además, podemos diferenciar también la neumonía nosocomial, que no es del paciente que está en la UCI, que sería este grupo de aquí, del paciente que tiene neumonía nosocomial de la UCI. ¿Por qué no diferenciamos? Porque en la UCI, ya sabéis, que hasta un 80% de las neumonías nosocomiales son por la ventilación mecánica del paciente. Y lo importante es que aparte de los agentes etiológicos, sobre todo en las neumonías nosocomiales, podamos hablar de la legionela, de las neumonías por aspiración, de las neumonías por virus y en este grupo no está reflejado, pero también por las neumonías por pseudomonas. Y sobre todo en el paciente nudo es muy importante el estafilococo aureus. Respecto a las neumonías adquiridas en la comunidad, los agentes etiológicos son más frecuentes los que vemos aquí. Pero es verdad que hay diferencias según la edad de los pacientes. En niños es mucho más frecuente el estafilococo aureus, más frecuente el estafilococo aureus. En jóvenes son más frecuentes las neumonías atípicas, el micoplasma, la legionela. En sujetos de mediana edad podemos encontrarnos, es sobre todo muy típico el estafilococo aureus. Y en sujetos de edad avanzada, muchas veces por el deterioro con asociado y devolución, podemos encontrarnos un gran número de neumonías causadas por gran negativos y por anaerobios. Respecto a la población, saber que el paciente lo dividimos normalmente en el paciente sano y en paciente de riesgo elevado, que va a ser aquel que tiene una patología crónica o aquel que tiene una inmunodeficiencia. Los sujetos inmunodeprimidos van a tener un elevado riesgo de gérmenes. Es decir, no solamente van a tener bacterias, sino que pueden estar infectados, como veremos al final de la presentación, por cualquier tipo de microorganismos, virus, parásitos y sobre todo muy frecuentemente por gran negativos y por lesiones. En la población es muy importante siempre hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos, como pueden ser las hemorragias albolares, el edema pulmonar y las reacciones a medicamentos. Respecto a la clínica, todos conocéis las diferencias entre la neumonía atípica y las neumonías atípicas. Las neumonías típicas son aquellas que están causadas por el coco y por la legionela. Lo que nos van a dar radiológicamente es la típica condensación alveolar que veíamos anteriormente y sobre todo la clínica, pues va a ser una clínica a cuadro agudo. Es decir, muy alta, escalofríos, el paciente va a tener tos con espectoración, dolor pleurítico, hasta en un 30% puede tener una... y sobre todo en la analítica lo que se va a traducir es en mucha leucocitosis con desviación izquierda. Las neumonías atípicas, por el contrario, son más larvados. Suelen ser con febrícula, no siempre con una fiebre alta, suelen tener tos con espectoración, no suelen tener dolor pleurítico y son las neumonías que llamamos que cursan con una... clínico radiológica porque en la radiografía muchas veces vemos que tiene... de intersticio, infiltrados, pero el paciente no está clínicamente tan afectado. Sobre todo pues vamos a tener leucocitosis pero con desviación izquierda. Y son neumonías típicas causadas por la neumonia, los virus, las clamidias y la coxia. Aquí os dejo también unas tablas que son sacadas de un artículo de New England. Y en ella sobre todo pues os dice la clínica característica asociada en función de si es una neumonía típica causada por bacterias, si es una neumonía típica, si es una neumonía viral o un virus de la gripe. Aquí tendríamos los dos patrones radiológicos típicos. Como os decía, la neumonía típica suele causar con la condensación lobar. Y la neumonía típica pues más un patrón, más reticulón, con mucho virio de lustral. Con la anatomía patológica podemos hablar de cuatro diferentes patrones que son básicamente los que ya hemos hablado. La neumonía lobar que como sabemos pues como hemos dicho es una consolidación que la vamos a ver muy bien definida por cuando está adyacente a la pleura visceral. Vamos a verla bien definida por las tisuras y puede ocupar parte de la glóbulo. La parte que va a estar contactando con el parénchima pulmonar sano la vamos a ver de una forma y en ella como habíamos dicho es muy frecuente que nos encontremos con el broncograma aéreo y que esté causada como hemos dicho por el estetococoneumón y la plebsiola. Aquí vemos los ejemplos que veíamos antes. En el primer ejemplo está delimitado por la cisura menor y vemos que tiene un infiltrado a nivel del lóbulo superior derecho. En esta otra por el contrario está por debajo de la cisura menor por lo cual como tiene además silueta con el borde cardíaco derecho sería una neumonía del lóbulo medio derecho. Aquí lo mismo, aquí tenemos un infiltrado que puede pasarnos desapercibido pero es muy importante en las neumonías siempre tener la radiografía lateral. En este caso lo que vemos es el signo de la... Como os decía en la otra videoconferencia se tiene que ver más densa y efectivamente ir disminuyendo. En este caso tenemos aquí un aumento de densidad. Este sería otro ejemplo que podemos ver muchas veces en las neumonías y que a veces lo que vemos son las neumonías redondas. Estas neumonías redondas están causadas porque a veces afecta a parte de un lóbulo que no está adyacente a la pleura visceral. Entonces el margen de la consolidación puede ser más o menos... Puede estar más o menos mal definido y normalmente lo vamos a ver como es este... Otra afectación que podemos ver con neumonía como decíamos antes y está causada por múltiples y también puede ser secundaria pues inhalación de cuerpos extraños, de traumatismo... Aquí os pongo un poco las imágenes que podemos ver, aunque normalmente es lo que os comentaba al principio, radiopocidades más o menos pequeñas, múltiples, de contorno siempre... ...una distribución segmentaria con tendencia a confluir y que normalmente, aunque a veces se puede ver el broncograma aéreo, no siempre lo solemos ver por el abundante... ...lo que vemos en áreas aéreas. Aquí tenemos diferentes ejemplos y las lesiones que son vivas, que son múltiples, con los contornos irregulares y esta otra en la que veríamos cómo tienen tendencia a confluir en los campos pulmonares, cómo tienden a agruparse. Aquí tendríamos otro aspecto que sería el aspecto miliar, que son estas imágenes que vemos aquí, muy chiquititas. Es bastante frecuente ver las neumonías y que no tenemos que confundirlas con la tuberculosis miliar. Este sería otro tipo de afectación, que sería el de la neumonía intersticial. En este caso os pongo el ejemplo de las opacidades, que son reticulonodulares, es decir, rayitas y muchos nodulitos, como vemos por aquí. Y en este caso estaría causado por la neumonía por el... ...en un paciente con VIH. Estos serían los émbolos sépticos, que son muy frecuentes cuando tenemos, como decíamos antes, de endocarditis, que sobre todo pueden estar cavitados cuando el microorganismo que lo produce... ...el filococo aureos. Tenemos ciertas características diferenciales o ciertos patrones que vamos a ver asociados a diferentes agentes etiológicos. Podemos ver consolidaciones de un... ...o bien de un segmento solamente del pulmón. Podemos ver cómo estas consolidaciones tienden a cavitarse. Esto lo vamos a ver sobre todo en el estafilococo aureos y en los gran negativos, que tienen gran tendencia a la cavitación, pero sobre todo en pacientes con patología de base de inmunodepresión o neutropenia. La tuberculosis también puede causar con cavitación, pero siempre, normalmente, la diferencia es que va a afectar a los segmentos a pico posteriores. El diagnóstico diferencial, en este caso, lo tenemos que hacer con las entidades que vemos aquí, con los linfomas, con las embolias pulmonares, porque muchas veces pueden dar lugar a imágenes de infartos pulmonares y pueden cavitarse con hemorragias localizadas o, a veces, también con los secuestros pulmonares. Aquí tendríamos un ejemplo de una radiología de una tuberculosis. Y aquí lo que vemos, sobre todo, es que vemos una gran imagen aérea, que sería una cavitación, que vemos aquí a nivel posterior. Y, sobre todo, vemos muchos tractos fibrosos, muchas áreas cavitadas también en el lóbulo superior, y muchas imágenes de bronquiectasias. Otro patrón radiológico específico sería cuando vemos nódulos que tienen un punto rápido. Y esto lo vamos a ver muchas veces por la radiología y por cómo va evolucionando el paciente. Son, sobre todo, frecuentes cuando están causados por el aspergilo y los patrones de neumonía pulmonarizante, por la cándida, que puede dar los alveolares o nódulos, y por entidades como el pico, el coco y la nocardia, que también pueden dar nódulos múltiples. El diagnóstico diferencial, igual, lo podemos hacer con infartos sépticos, con metástasis y con linfoma. Aquí tendríamos el ejemplo de un criptococo. Vemos en la base pulmonar derecho una imagen redondeada. Y en el escáner de toras podíamos ver cómo, aparte de esa base que vemos en el lóbulo inferior derecho, vemos también otras imágenes nodulares en el lóbulo causada por el criptococo. El patrón radiológico de la enfermedad pulmonar difusa, como decíamos anteriormente, puede estar causado por virus, sobre todo por citomegalovirus, por virus herpes y por el neumocistis. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la linfangitis carcinomatosa, con neumonitis por radiación, por pacientes que tienen radioterapia, por determinados fármacos, como puede ser la miodarona, que va a dar un patrón de fibrosis pulmonar, neumonitis intersticiales inespecíficas y por el edema pulmonar. Aquí tendríamos un ejemplo de un patrón que es un patrón, digamos, difuso, y en este sería de un provocar por un neumocistis girobesi, pero en esta otra tenemos, en cambio, una radiografía en relación con edema pulmonar. La forma de diferenciarle al final va a ser por la clínica del paciente, por supuesto, y porque en el caso de edema pulmonar siempre vamos a encontrar más cardiomegalia, la redistribución vascular, sobre todo las bases, hilos prominentes, y sobre todo la evolución de la radiografía. Va a ser mucho más rápido, mejorando el paciente con los diuréticos que los pacientes que tienen un patrón intersticial de algún otro tipo. Como complicaciones en los pacientes cuando tienen una neumonía, sobre todo podemos encontrar dos que son graves. Una sería el acceso pulmonar y otra sería el empiembio. Ambas entidades están producidas por prácticamente los mismos gérmenes. Serían poco aureos, los negativos y sobre todo por anaerobios. En el caso del acceso pulmonar, que sería esta imagen que tenemos aquí, normalmente suele ir precedido de una zona de consolidación, que es la neumonía, que tiene que hacerse más densa y localizada. Y posteriormente se va a producir la cavitación encontrándonos en la radiografía, el gas que vemos aquí, dentro de la consolidación. En nivel medio, normalmente, es mucho mejor si el paciente está en biperestación o en las proyecciones de la videoconferencia. Y normalmente las paralelas del acceso son regulares, más delimitadas, pero en otras ocasiones pueden ser finas y estar bien delimitadas. Normalmente van a tener una localización en los segmentos posteriores del lóbulo superior, en los segmentos basales también posteriores y en los segmentos apicales del lóbulo inferior. El otro ejemplo que podemos encontrarnos de complicaciones es el empiema, que es este otro. Lo tenemos aquí. Esta es la misma gérmenes y lo que vamos a encontrarnos es una neumonía que se complica con un derrame pleural y lo que vamos a encontrarnos es una masa adyacente a la pared torácica y que va a tener un borde convexo hacia el pulmón. Es decir, normalmente lo que nos empezamos a encontrar es el empiema, que se va a ir formando y va a ir dándonos un borde como el que estoy dibujando. Posteriormente, cuando se complica con nivel hidroaéreo, como es este caso, vamos a ver ya la imagen que vemos aquí. Muchas veces se puede complicar también con crístulas desde los bronquios a la pleura. En este caso, muchas veces con la radiografía de torácica es difícil. Lo que se va a realizar es un escáner de torácica que nos va a permitir delimitar mucho mejor la cavidad que se ha producido y, sobre todo, saber si necesita un drenaje o no. Cuando nosotros observamos las radiografías de torácica en las neumonías, sobre todo es básico que podamos identificar la localización, la extensión de la radiografía y, sobre todo, la temporalidad de la presión. Es decir, es muy importante saber si es algo localizado o agudo, porque en este caso podemos hablar de neumonías, pero podemos hablar también de posibilidades como puede ser una hemorragia, que es un secuestro. Es muy importante cuando tenemos una hemorragia localizada, sobre todo, hacer el diagnóstico diferencial con las neumonitis obstructivas. Las neumonitis obstructivas son aquellas que se producen en el tumor endobroncial, que lo que crea es una hemorragia y va a simular una neumonía. En este caso, sobre todo, el diagnóstico diferencial lo vamos a conseguir hacer porque el periodo en el que hay un infiltrado normalmente se resuelve dos meses o dos meses como mucho en pacientes y diabéticos. Si tenemos un paciente fumador y neumonía, normalmente siempre debemos de repetir la radiografía al cabo de un mes para ver que esta neumonía se ha resuelto. Por ahí la importancia de hacer el diagnóstico diferencial con las neumonías obstructivas. En el caso de que tengamos un patrón difuso y que sea también agudo, podemos pensar en las anteriores entidades, en el agudo pulmón, en un distrés respiratorio y en bronconeumonías. Siempre tenemos que pensar por la clínica del paciente si los hallazgos son sugestivos de neumonía o, como os comento, podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Y siempre tenemos que identificar posibles complejos. Hemos visto el plural, los abscesos y el empieño. Ahora vamos a ver las radiografías de toras en función de los diferentes agentes causales, viendo las características más diferenciales de estos. Uno de ellos sería la neumonía neumocócica, que es la causa más frecuente de neumonía adquirida. Es el paradigma del patrón alveolar, es decir, de afectación de un segmento. Pero no tenemos que olvidar que la neumonía también la podemos ver con diferentes presentaciones. Y eso también está debido muchas veces al uso inadecuado de antibióticos, porque estamos viendo cada vez más resistencias a diferentes antibióticos y esto está haciendo que el patrón de presentación en muchas ocasiones pueda ser diferente al patrón puro alveolar. Finalmente, el comienzo puede ser ilear, suele cursar neopatías en muchas ocasiones y como veíamos anteriormente, está muy bien delimitada y podemos encontrarnos el síndrome de bronce. Como veremos ahora a continuación, también podemos ver zonas de atelectasia por la pérdida de volumen que se produce. Por lo general, las neumonías neumocócicas tienen que... De forma progresiva. Pueden existir complicaciones. Se pueden deber a estas complicaciones, como os decía, al uso inadecuado del antibiótico, a neoplasias subyacentes o bien a complicaciones como el derrame plural o los empianos. Este es el caso de un paciente que, como vemos, tiene un aumento de densidad en el lóbulo superior derecho y aquí, sobre todo, os la muestro para ver la telectasia que os decía. Normalmente, el hilo izquierdo y el derecho están a la misma altura o, en todo caso, el hilo izquierdo, por la morfología que explicábamos en la otra clase, estará un poquito más elevado. Si nos fijamos, el hilo quedaría por aquí arriba, el hilo derecho, el imidafragma derecho está claramente mucho más elevado y, además, en la tráquea, si vemos, es desplazada hacia la derecha. Esto lo que nos quiere decir es que hay una telectasia del lóbulo superior derecho. Aquí lo que vemos es, en rojo, la tráquea, el catéter de la vía central y la flecha, lo que nos señala es la... Esta otra radiografía os la pongo en la que hemos visto antes por el signo del broncograma aéreo que vemos aquí y porque, además, aquí es muy activo si no vemos dónde está la cisura mayor, que quedaría por aquí. Aquí la vemos muy bien por el efecto que hace el infiltrado y aquí, si nos fijamos bien, la cisura mayor normalmente iría más arriba. Aquí tenemos también una zona de atracia que la vemos por la posición de la cisura y que está causada también por la pérdida de volumen. Esta radiografía os la pongo para reseñar la importancia que tiene la radiografía lateral. Este es un paciente en el servicio de urgencias por clínica de dolor plurítico izquierdo, fiebre, cinta y tos. En la proyección posterior, pues si nos fijamos bien, tampoco en un principio llamó mucho la atención, pero en la radiografía lateral, si nos fijamos, sí que vemos el signo de la columna vertebral. Como os decía, la columna tiene que ir disminuyendo la densidad, pero en este caso vemos aquí un aumento de la radiografía lateral. Ingresó, estaba con mucha afectación y a las horas empezó a hipotensarse, estaba en la nuria, por lo que ingresó en la UCI. Y aquí podemos ir viendo, como esto es la radiografía repetida a las 12 horas, como ya vemos, que aquí vamos a tener un aumento del patrón, que aquí incluso sería más retículo nodular que alveolar y que va a afectar a ambos lóbulos del pulmón. En este caso fue un neumococo lo que produjo la neumonía. Por eso os digo que, aunque lo más frecuente es que el patrón radiológico del neumococo sea alveolar, no siempre tiene por qué serlo. Siguiente agente causal sería el estafilococo aureos. El estafilococo aureos es el paradigma de la neumonía nosocomial en la UCI y sobre todo en adultos, o sea, rara de neumonías, pero en época de pandemia por gripe suele aumentar hasta en un 25%. Cuando la vía de transmisión del estafilococo aureos es inhalada, normalmente el patrón que se suele tener es un patrón parcheado y suele asociarse en ocasiones a derrame pleural o en pie. La vía de transmisión es una vía hematógena, como veíamos en las otras radiografías. Lo que normalmente vemos son nódulos bilaterales y periféricos y que suelen tener tendencia a la cavitación. Las formas de presión son estas que vemos aquí, neumónica, que hemos hablado, los accesos, la neumopatía ampollosa, que en ocasiones podemos tener infección por estafilococo aureos y lo que va a producir son unas lesiones inflamatorias que se pueden formar frecuentemente, que son como unos espacios quísticos de paredes finas y que pueden persistir hasta seis meses después de la resolución de las condensaciones. Y estos son los neumónicos que muchas veces son más frecuentes en niños que en adultos. Respecto a la forma miliar o bronconeumónica, esta forma es una forma de presentación bastante grave que se asocian a neumotoras y en ocasiones a fístulas. Aquí vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Aquí tendríamos, como veis, un monar que está causado por el estafilococo aureos. Aquí se ven muy bien las paredes del acceso, como son irregulares. Y aquí se señala justo la salida del bronquio, que es donde justo se ha formado el acceso. Esta sería una forma neumónica que puede ser lobar, masiva o segmentaria. Aquí vemos sobre todo mucha afectación del pulmón derecho. Y esta otra sería otra forma también de acceso, con presentación en la base derecha. En este caso también podemos ver esta zona de aquí, como tiene un nivel también hidroaéreo que se ve muy bien. Respecto a la neumonía por aerobios causados por gran negativos, estas son las causas más frecuentes de neumonía nosocomial en general. Normalmente la creciera suele afectar a pacientes alcohólicos. La pseudomonas aluginosa es muy frecuente en pacientes que tienen afectación de neutropenia causada por leucemia, en pacientes epograve que tienen toma de corticoides, que tienen ingresos frecuentes. Y el Escherichia coli, que también es bastante frecuente, sobre todo en aspiraciones por mala devolución. La cienla tiene un biológico que es el agombamiento de las tisuras, que es el gran inflamación que produce dentro del pulmón que tiende a agombar las tisuras. La forma de presentación va a ser como infiltrados parcheados muro, que frecuentemente son bilaterales y que también se pueden ver como cualquier otra neumonía. Este es el signo de la cisura que os decía que produce la cienla. En este caso podéis ver cómo hay un aumento de la ciencia, sobre todo en el lóbulo superior izquierdo, y tendríamos muy bien delimitada la cisura por toda la inflamación que hay. Si nos fijamos, normalmente nosotros la cisura mayor en el pulmón la vemos aquí. Tenemos mucho más a nivel posterior, y esto es por el abundante exudado que produce esta... Tendríamos también otro ejemplo del agombamiento de la cisura menor, como veis aquí, y también de la cisura mayor, que da un aspecto así del contorno redondeado. Aquí el asterisco lo que nos marca es el desplazamiento del bronquio intermediario, que iría del intermedio del pulmón derecho, que va justo por este trayecto. La neumonía por anaerobios, sobre todo, es causada en sujetos que tienen mala higiene bucal, que tienen piezas dentarias en mal estado, en pacientes alcohólicos, y sobre todo en pacientes que tienen alterada la agreglución. Esto lo vemos mucho en pacientes ancianos, ya con deterioro cognitivo, que muchas veces hacen microaspiraciones. Los términos que los producen son fusobacterias, estretococos de la boca, bacteroides, y normalmente lo que van a dar son absceso pulmonar, que a veces se pueden cavitar, y radioopacidades de bordes irregulares, que veremos luego a continuación. Estas radioopacidades normalmente se suelen producir en localización basal y a nivel posterior o apical de los lóbulos inferiores. Aquí tendríamos el ejemplo del absceso. Y ahora vamos a hablar de las atípicas. Las atípicas, como decíamos, están causadas por el micoplasma neumonía. Aquí tendríamos, por ejemplo, infiltrado, que en el escáner de tórax podemos ver mucho mejor el patrón retículo nodular. Aquí vemos además la salida del bronquio y cómo justo a este nivel es donde se ha producido la infección. El micoplasma neumonía, además, pues ya sabemos que es más típico de jóvenes y de niños. Además, a lóbulos medios y lóbulos inferiores. La coxila burneti es frecuente cuando ha habido antecedentes con el ganado y suele tener mucha frecuencia de alteración de las pruebas hepáticas. Sobre todo suele afectar a lóbulos inferiores, va a producir consolidación, muchas veces neumonías redondas múltiples. Volucionar de forma más lenta y es más complicado la resolución. Respecto a las neumonías atípicas, podemos encontrarnos las clamidias. Cuando hay contacto con aves, tenemos la clamidia sitaxi. Cuando tenemos las clamidias en nacidos, tenemos que pensar en las clamidias trachomatis. Y por último, las neumonías de la población joven en condiciones de hacinamiento, en el que la clamidia más frecuente sería la neumonia. En este caso, lo que vamos a tener son condensaciones alveolares, que también pueden ser únicas o infiltrados parcheados múltiples. Y por último, los virus. Los virus son más frecuentes sobre todo en los niños, en menores de 5 años. En adultos jóvenes podemos pensar en el adenovirus. Y el virus respiratorio sicicial, sobre todo lo que va a producir, es la bronquiolitis en los rastrantes. Y las neumonías en los pacientes entre 3 y 6 años. Las bronquiolitis al final, lo que nos van a producir son obstrucciones de la vía respiratoria distal. Son zonas de atelectasia. Entonces, muchas veces la distribución de las atelectasias son irregulares. En la radiografía de toras, lo que vamos a ver es aireación localizada con otras zonas en las que podemos ver pulmón normal. El virus de la varicela zóster, en adultos, va a dar un patrón radiológico que es similar a este, que lo que vemos son nódulos y, sobre todo, nódulos que tienden a calcificarse y que muchas veces continúan durante años en el pulmón. Aquí os dejo una tabla con las principales imágenes que pueden ver según los diferentes agentes causales en la radiografía de toras. Y aquí simplemente reseñar que, aparte de las alteraciones radiológicas que nos van a dar los diferentes agentes causales, también saber que hay diferentes datos clínicos que nos pueden orientar a una agente u a otro. Por ejemplo, en la legionela es muy frecuente que cause con hiponatremia y a veces incluso puede dar hemato. Y la clarmidófila, pues a ver que tienen también relación con la arteriosclerosis coronaria. Respecto a la neumonía en inmunodeprimidos, decíamos al principio de la videoconferencia que en estos pacientes los agentes causales pueden ser de muy diferente índole, ¿no? Pero sí que es muy importante en estos pacientes siempre hacer el diagnóstico diferencial, no solamente con la infección, sino con otras muchas entidades que puede tener el paciente. Ya sea, pues, con una enfermedad de base, ya sea en relación con la toxicidad de la terapéutica que se está utilizando, ya sea en fármaco, radioterapia, reacciones transfusionales, y sobre todo, pues, el riesgo que tienen siempre de hemorragia, de edema de pulmón y de hemorragia. Los patrones radiológicos y el agente etiológico va a ser diferente según también si el curso clínico de lo que sea agudo, subagudo o crónico. Si el patrón radiológico es una consolidación aguda, normalmente va a ser una bacteria, pero por el contrario, si es algo subagudo, pues va a ser más bien una micobacteria o un hongo. Si son nódulos y es una aparición aguda, más émbolos, y si es un patrón radiológico difuso, pero agudo, suelen ser más las bacterias, pero en cambio, si es un curso subagudo o crónico, pues es el virus, o como decía anteriormente, el neumocistis. Aquí, por ejemplo, de un paciente con VIH, un proceso bronconeumónico importante, y que al colocar un catéter central se produce un neumotoraz y atrógeno, en el pulmón derecho. Además, las lesiones inflamatorias evolucionaron a la formación de múltiples abscesos, como vemos aquí, y el paciente falleció a la semana del ingreso. En los pacientes inmunodeprimidos, y en general en los pacientes que están en la UCI, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con estas entidades. Esto es un síndrome respiratorio agudo, es un patrón, como vemos, alveolar, difuso, que normalmente no suele tener derrame pleural, y que se acompaña de mucha insuficiencia respiratoria aguda, y de un empeoramiento muy rápido del paciente. Este otro, también, porque podemos encontrar en pacientes que tengan cavernas, como una tuberculosis, o pacientes con bronquiectasias, y pacientes, por supuesto, inmunodeprimidos. Sería una infelosis, y aquí lo vemos en la radiografía, ya que, muy claramente, con el signo del halo, y con un poco la inflamación que se produce en la periferia. La neumonía aspirativa, se va a dar sobre todo por alimentos y por sustancias químicas, también ocasiona, sobre todo, superior y al medio derecho, y lo vamos a ver como esta imagen de aquí. Vemos normalmente áreas difusas, que no están y que normalmente, pues el paciente suele ser un paciente con bajo nivel de conciencia, o un anciano con problemas de desgluce. El síndrome del lóbulo medio, es un síndrome, que es una entidad clínica radiológica crónica, que se caracteriza por una obstrucción del lóbulo medio, y lo que se forman muchas veces son atelectasias, que son recurrentes, y que normalmente siempre están localizadas en el mismo lóbulo. Puede afectar también a la língula, pero normalmente es predominante en el derecho. Es más frecuente en niños y en mayores de 50 años, y mucho más en mujeres que en hombres. Normalmente, este síndrome se produce, pues por una alteración en la anatomía. El origen del bronquio es más estrecho, hay un poco espacio entre la bifurcación del bronquio del lóbulo superior y del lóbulo inferior, y lo que normalmente el paciente va a tener son como mitis de repetición, zonas de atelectasia, e incluso bronquioctasias delimitadas a esa zona. Aquí os pongo ya para finalizar el diagnóstico diferencial de la neumonía, porque cuando tenemos un infiltrado, no solamente tenemos que pensar que lo que estamos viendo es una neumonía de origen infeccioso. Por supuesto, como os decía, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer de pulmón, para eso siempre asegurarnos de la de toras, de repetirla al mes o dos meses, y sobre todo tenemos que estar de alerta ante dos entidades que no son infecciosas. Una es la neumonía organizada criptogenética, que normalmente tiene un curso más insidioso, o sea, suele ser un curso por el arvado, que suele cruzar con febrícula, que en la radiografía lo que vamos a ver muchas veces son opacidades, puede tener también bronquietasias de tracción, y son pacientes que tienen la clínica catarral, pero no acaban de mejorar con los antibióticos, ¿no? Al final con lo que mejoran es con el corticoide. Luego, otra entidad también que tenemos que pensar es la neumonía crónica eosinófila. Tener un paciente que puede tener fiebre, puede tener dolor plurítico, y lo que vamos a ver en la radiografía, sobre todo, son consolidaciones que son bilaterales y que son periféricos, y que se suelen acompañar siempre de un aumento en la sangre de la eosinofilia. Y esto es la neumonía crónica eosinofílica. Y ya para concluir, pues simplemente recordar que las neumonías se pueden clasificar en tres grandes patrones radiológicos, el multibulobal o el intestinal, pero que no siempre es fácil identificar porque muchas veces pueden hay agentes causales como hemos visto que pueden dar diferentes patrones radiológicos. La radiografía para hacer el diagnóstico, pero el escáner de TORAS es muy útil, sobre todo, si tenemos con pacientes inmunodeprimidas. Es fundamental conocer las características y la clínica del paciente, es muy importante conocer los diagnósticos diferenciales de las neumonías y sobre todo las pruebas del paciente compararlas con estas. Y nada más, aquí os dejo la bibliografía, estos son los tres artículos que a mí me gustan mucho, que hablan sobre todo de las neumonías y de los diferentes patrones radiológicos y que yo creo que os pueden ser de mucha utilidad. Y nada más.